¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está explotando tú! ¡Me estoy inhibiendo el Grefg! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Que se va! ¡Que se va más arriba! ¡Está arriba! no qué qué es hola nuevo vídeo estoy aquí con y bueno pues vamos a hacer la llevada del cohete joder reinicia pues aquí pues eso es que me robaron las entradas las había comprado por internet y porque quedaban unas cuantas todavía no Fui a caja, estaba en la cola esperando para que me pasaran el billete Y justo antes de entrar, viene un chaval que se coge y se va cubriendo ¿Y entonces qué hiciste? Pues nada, pues me quedé en la Gamer G Me estaba viendo en el móvil el torneo ¿Qué pasa, Perchita? Hoy es cuando el cohete de Fortnite despega Y estoy muy nervioso ¿Por qué? Porque me encanta el fornite, lo juego todo el día ¡Uh! ¿Qué pasa en el cohete? ¡Que está amarillo! Que sí, que sí, que no sé qué coño está pasando Mira, 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 tú, 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 tú Loquete, loquete, mira esto Tú, que está petadísimo el peña Tú, 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 ya está, tío Me estoy rayando No, cabrones Está nervioso, rayos Pues un poquito Y me voy a subir de él cuando despegue Me voy a subir en él Voy a construir hacia arriba y me voy a subir en él ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A las siete y media le damos Más nervioso Más nervioso que mi tío Pero tío, al saber qué coño va a pasar, tío ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¿Va a hacer una mujer más grande en su jabón? Más grande Qué culo tu madre Tú, pero que el cohete es como una bomba suicida o algo así O que sale y cae en un sitio del mapa Tú, que ya sale humo, que ya sale humo ¿Qué huevos? No, me matan ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Perschita! ¡Perschita, ayuda! ¡Perschita! ¿Por qué no te cambies de la skin? Quedaban ocho minutos A ver, voy a mirar el directo del Grefg Sí, yo también estaba mirando el directo del Grefg Y ponían diez minutos ¿Quedaban siete minutos? ¡Que sí, que macho! Qué nervioso, tío Voy a poner el visitante para eso, tío Dios, qué calor Me cago en la puta Madre mía, que ya sale humo Que ya está saliendo humo, joder ¿Dónde ves? ¡Sin minutos, chavales! ¡Sin minutos! ¡Sin minutos para... para... para el despegue! ¡El alarma, por favor! ¡Uh! Cinco y medio Cinco y medio, chavales ¡Madre mía! ¡Hay gente arriba! ¡Ata aquí! ¡No! ¡Smile, smile! ¡Que quedan cuatro minutos! ¡Cuatro y medio! ¡Madre mía! Llega el momento del despegue Estoy muriendo aquí ¡Cin minutos cincuenta! Estoy muriendo aquí, tío ¡Qué calor! ¡Me cago en la puta y que me muero! ¡Solo ocurrirá una vez! Vale ¡Me encanta el fornite, lo juego todo el día! ¡Esto no es Minecraft! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Es que cuánto queda! ¡Dos minutos cuarenta! ¡Dos minutos cuarenta! ¡Esperar, esperar! ¡1.59! ¡Estoy muy nervioso, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Yo sé que estoy nervioso! ¡Me cago en la puta, Rayo, tío! ¿Qué? ¡Coete! ¡Coete! ¡Ey! 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 ¡Mira, hay un amigo mío que piensa que va a caer el este en charca! ¿Qué me estás contando? ¿Que te lo han jugado bien? ¡Un minuto cinco! ¡Rayo! ¡Rayo! ¿Qué? ¿Pagaste las entradas? Pues sí, apagué ahí en la casa esta de donde venden las entradas, entré y en la fila, un chaval me quitó las entradas. ¡Qué llevaba capucha, tío! ¡El cabrón! ¡Joder! ¿Cuéntraste, Iker? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que quedan trece segundos! ¡Me cago en la puta, Rayo, de la lista, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarenta! ¡Dale ya! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Marquete otro baile, Perchaz, dale! ¡Toma! ¡La corrita y lo he jugado todo encima! ¡Ya está explotando, tú! ¡Estoy invirtiendo el Grefg! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya está explotando! ¡Se se va! ¡Que se va por arriba! ¡Oh! ¡Que se va por arriba! ¡Oh! ¡Qué! 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 ¡Eso es, hijo de puta! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Era por mí! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Cuidado! ¡Menuda mierda! ¡Si no lo hemos visto! ¡Qué chica está cayendo! ¡Cuidado! 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 ¡Que caen pisos tú! ¡Cero cinco! ¡Cero cinco! ¡Cero dos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, loco! ¡Uau! ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Uhhh! ¡Oh! ¡Dónde vas, dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ha roto pisos! ¡No, no, no! ¡Al fondo! ¡El 128! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Lol! ¡Es verdad! Míralo tiro! ¿Qué es eso? ¡Venga, abuela! Pero eso... ¡Váñamos tiros la puta mierda! ¡No, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Tú! ¡No. ¡No estás portal! ¡No estás portal! ¡No estás portal! ¡No estás portal! ¡Vamos al...! ¡Que es eso! ¿Que es eso? ¡Que es eso! ¡Que es eso! ¿Que es eso? ¿Tienes la rata de tu hermano tío? Tiene que se calle un poco con el que es eso ¿Que ha pasado? ¿Se ha quedado de arriba wood? ¡Tilo tío! ¡Se ha quedado de verita! Pues yo caigo aquí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Y ya está? ¿Qué pasa ahí arriba, cabrón? Es que yo estoy aquí abajo ¡Mirad arriba! ¡Joder! ¿Qué cojones? Y la gente matándose La gente matándose Ha roto el cristal o algo, algo así, tú Pero qué cristal, si es el cielo, gilipollas Eso es el cielo Eso es como una aurora boreal, ¿no? Sí, es lo que dijo Pechita Es que no lo sé ni yo, tío XD El cohete, tú Mira, ya han matado ¡Claro! Tú, estoy mirando el... Parece como otra dimensión, tío Está roto el mapa, tú ¿Sabes qué más está roto? Rayo ¿El qué? ¡Se me ha bugueado! ¡Que sí había habido ahí un cohete, tú! ¿Qué es? Hay un cohete, un cohete aquí, mira aquí ¿En verdad, tú? ¡No! ¡Qué guapo! ¡Máquina! ¡Mira el cielo tú! ¿No lo escucháis? Si se escucha Mira, se escucha, se escucha ¿Escucha el qué? Mira, callaros Mira, 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 mira pa'rriba Uh, 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 shit is going down, eh Parece un cristal roto, eh Eh, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Uh, uh, qué tal! Vale, ah ¿Tú más? ¡Era mucha! Te ha cogido todo Rubius Yo no he cogido nada Tiro 48 de AK 9 de coqueta Mira, mira, pum 20, mira, veja, 20 Va, hay 20 Vale, a uno tumbado Vale, veo a uno ahí En 224 La verdad, bueno, bueno, bueno Ya está, el suelo Tengo 48 Tiene que ir a la circula, eh ¿Tenéis lanzado a alguno? ¿Dónde la torre? Ojalá fuera a él Ahí está, policía, policía Están picando, están picando De un tiro, de un tiro, tío Se asegurando, se asegurando Hola Ven aquí Ven aquí No, no, ven aquí No, no, ven aquí No, no, ven aquí No, no, ven aquí ¡F***** KIT! What the f***** Thank you the pump dude Dude you don't see me Do not see me No teaken Ven aquí Ven aquí That glitch is glitch That glitch dude That glitch What the f***** Is not bad dude, is not bad ¿Te gustó la vida, hermano? Te reviento No Te reviento La fruta Te reviento Fue tarde la vida, tío, ya troleamos